¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Pues bienvenidos a un nuevo video más. Como pueden ver, ya estamos listos en las calles de Texas, pero pasamos por el cafecito para agarrar energía. ¿Pablick estamos listos para este recorrido? Sí, estamos listos y hoy sí, venimos con todo y completo de informe. Así que amigos, muchas gracias por estar aquí. Saludos cordiales donde quiera que vas a ver este video. No sé, en la tarde o noche o no sé qué momento. Pero ya estamos aquí, así que... Muchas gracias entonces, vamos a comenzar este recorrido. Deseenos buena suerte, esperemos que encontrar cosas muy interesantes, como todas las veces. Siempre positivo y para adelante. Entonces nos vamos a las calles, Pablick. Vámonos, vámonos. Bueno mi gente, pues ya estamos aquí en una callecita. Vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Pues ahora sí tengo la GoPro en la frente porque Pablick me va a ayudar con unas cosas que encontramos para que ustedes vean cómo lo levantamos. Ok, aquí en la frente. ¿Hay algunas cosas ahí? Sí, algunas cosas están ahí, si se puede ver ahí. Sí. Pienso que la vamos a tener que llevar. Hay una persona ahí, pero no dirán nada. No, Pablick, vamos a bajarnos, Pablick. Vamos a bajarnos, Pablick. Pueden ver ahí están las cositas. Déjame, me pongo los blantes. Este es una limpiadita y ya queda. Sí, está bueno. Sí, está bueno, sí. Ok, está medio pesadita, eh. Pablick va a llevar eso también. ¿Eh, Pablick? Eso está bonito, mira mi gente. Vamos a ver ahí si están viendo ustedes. Vean esto. Si se mira, espero que se ve. ¿Qué más puede ver ahí? No. ¿Esto qué es, Pablick? Es un mueble. Ok. Eso sí, no. Entonces, el mueble, pintándolo sí, pero no, está muy grande. Entonces, nada más vamos a llevar, vamos a llevarnos estas dos cositas, pues la silla y esta cosita como para poner películas, ¿no? Sí, para películas u otras solas pequeñas, está bonita. Está bonita. Perfumes. También perfumes o poner como ropa bien acomodadito. Sí. Entonces, muchas gracias, vamos a otro lado. ¿Qué tal ustedes llevarían esa sillita? Yo lo voy a llevar una limpiadita, Pablick, queda bien. No, sí, 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 está buena. Nada más que tiene algunas hojas que le cayó del arbolito esto, pero está bien. Entonces, gente, vamos a otro lugar, entonces, y a ver qué más encontramos. Bueno, mi gente, estamos llegando a otro lugar, vamos a ver qué encontramos en esta parte que está aquí. Pueden ver aquí enfrente de mí, hay un montón de cosas. Wow, hay un mueblecito, tan bonito ahí. Vean, una TV también está ahí, vamos a acercarle para que ustedes vean más o menos. Ah, ok, vamos a acercar y... Vean ustedes ahí. Entonces, vamos a bajar a vernos, vamos a estacionarnos bien cerca porque ahí nos vamos a llevar muchas cosas. Vean ustedes, vamos a retornar ahorita. Vean cuantas cosas ahí, una TV, creo que tiene un papelito. Entonces, vamos a ir a ver ahorita, mi gente. Bueno, gente, ya estamos aquí entonces. Ya va a abrir esto, ahorita vamos a enfocar hacia allá. Donde están todas las cosas. Nomás que acomodo tantito por aquí. Ok, vamos a enfocar aquí, mi gente. Miren, vamos a empezar desde un televisor. Miren, ahí dice el control. Ahí, miren, dónde está el control. Aquí dice gratis. Gratis. Dice control remoto. Wow, y está bueno, dice, está trabajando, dice. Bueno, sí, vamos a aclarar a ver. Sí, vamos a llevarlo. Miren, gente, qué bonito este, miren. Ahí dentro de lo que Mayas agarra el televisor. Sote, miren, un jueguito de platos, miren. Miren, 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 vamos a enfocar a Mayas también, cómo está aquí. Miren, cómo está. Está bueno, está pesado, ¿no? ¿No? Está limpiecita. Sí. Pero bueno, gente, vamos a ver si Mayas logra acomodar bien ahí. Porque sí hay que cuidarla, porque dice que sí está trabajando, dice, ¿no? Dice que sí está trabajando el televisor. Y pues entonces, ahí estamos. Ok. Vamos a enfocar aquí. Ese jueguito de platos sí hay que llevarlo, ¿no? Sí, sí. Crise. Crise, ¿qué cura este? Está bueno, ¿eh? Sí está bueno. Wow, está bien bonito, sí está bien bonito. Mira. Mira. Sota. Lo que no se lleva también, miren. Sí. ¿No está pesado? No quiere. Cuidado porque siempre es bueno uno cuidarse cuando uno levanta cosas así. No, pero no pesa, ¿no? Está bonito, tiene como unas estrellitas aquí de adornito. Como un metal, creo, pero es que fuera un metal. Ahí está. Luego lo acomodamos bien, bien. Pero este jueguito, ese jueguito sí no se puede quedar, miren. Miren. Ese jueguito sí no se puede quedar. Sí. No, están bonitos. Son, ¿qué? Seis, siete, ocho platitos. Vamos a ver, gente. Vamos a ver qué más hay por aquí. Este cartoncito no tiene nada, ¿no? Miren. Esa alfombra, miren, está, está completita. Bueno, tiene mucho... ¿Qué tiene, qué? ¿Qué dice? Es como si está muy bien, no sé. Pero ha de tener como mucho, mucho, mucho pelo, ¿no? No, pero imagínense, en el país de nosotros, esto, hombre, esto es un tesoro, definitivamente. Pero vamos a ver aquí qué más hay. No tiene. No tiene el teclado. No tiene nada. Ok. ¿Y aquí? No, pues ahí nomás son como reciclaje, nomás. Son como botellas. Por otras cosas. Vamos a ver. Por las cosas, sí. Vamos a ver aquí si a lo mejor encontramos más. Vamos a enfocar aquí tantito. No. No, verdad. Nomás con puras cosas. Vamos a abrir. Vamos a otro lugar. Vámonos ya. Sí. Bueno, pues, deja un comentario. ¿Qué piensan ustedes de las cosas? Y vamos a jugar. Vámonos. Bueno, mi gente, aquí seguimos en las calles. Nos cambiaremos de lugar. Vamos a ir a otra parte, a otro rumbo, a ver qué encontramos por ahí. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro recorrido. Saludos desde las calles de Texas. Y muchas gracias por acompañarnos siempre en los videos. Así que continuamos con el recorrido. Y vámonos. Bueno, mi gente, ya estamos aquí abajo. Entonces, tengo mis guantes. La mascarilla no la voy a usar porque, pues, me encadura bien feo. Pero tengo mis guantes. Ya está acomodado aquí. Vamos a ver el tecladito o el piano. ¿A cómo? ¿Está bien? Sí. Vamos a ver esto. A ver si nos convence. Miramos algo. Ahí estamos. ¿A qué? ¿Está tocando así, no? Sí. Pero lo que no sé si va ahí conectado. Oh, si ahí tiene un cable. Allá, hasta adentro tiene un cablecito. Donde muestra que sí es, lo ha conectado allá a la... Ah, pero está allá abajo, está aquí. Es el mismo de aquí. ¿Sí? Pero tiene la TV grande que está aquí, la TV gigante. Wow, está bien grandísimo, ¿no? Miren la malla. Casi acabo en la tele. Sí. Está bien grande. Sí, está bien grande. Sí, por ejemplo, un poco para acá porque vean la gente que... ¿Dónde se enfocará? Es una marca Mitsubishi, o algo así. Sí. Pero semejante a la tele. No, pues sí, está demasiado grande. Y además, está bien limpiecita, ¿no? Sí, está limpia. Bien limpiecita, como que... Pero no, está muy grande para mí. ¿No sabes llevar este? Sí, solo más el piano, el pianito. ¿Sabes qué? ¿Qué? De hecho, no está pesada. ¿No está pesada? Pero... El cable estaba debajo. Sí. Sí, mira, sí está bonita. ¿Cómo ves, cómo ves, mi gente? De hecho, dígame el cargado que... Que sí estaba bueno, ¿verdad? Sí, digo que está... El cargado de aquí de Maltinvielta. Sí. Está muy grande. Entonces, también llevamos mi piano. Ya se está adueñando el piano ya, güey. A ver, a ver si ahí se puede levantarme ahí. Sí. Vamos a ver, vamos a intentar que ayudar a Mayas. Sí. Bueno, no está muy pesado que digamos. No está muy pesado. Sí. No se dañe, pues. Ok. Vamos a algunos. Ya, porque ahí está. Ponemos un ratito aquí. Ay, pero sí. Se me atinan en la casa a tocar el piano, güey. Sí. Son de las antiguas. Sí, de las antiguas. Pues, entonces son las mejores, ¿no? Sí. Ok. Así. Y luego, no se queda. Vamos a ver. Sí, papás, sí, papás. Está fácil. Vamos a levantar tantito por aquí. Ahí, saben, mi gente, si saben un poquito movido esto, que ya saben que es porque estamos ayudando a Mayas, porque luego la Monique me regaña. La Monique me regaña. Saludos para ti, Monique. Sé que vas a estar por aquí. Y, por cierto, tiene un letrero aquí donde dice México, ¿no? Oh, sí, México. Dice México. Bueno, mi gente, entonces vamos a acomodar esto y ustedes, pues, vamos a ver qué más encontramos en esta área porque hay unas cosas allá que nos dijeron, ¿no? Sí. Vamos a ir para allá, entonces. Pues, dejen un comentario a ustedes qué piensan de esto. Si lo llevarían. Tiene su, claro, sí, tiene su pedal ahí, creo, para las notas, ¿no? Sí. Vente, por mí, entonces, seguimos. Vámonos, gente. Hasta luego. Bueno, mi gente, ya estamos aquí, entonces. Aquí el señor de mantenimiento o el encargado de este lugar nos miró levantando el piano y luego nos dijo, pues, mire, tengo unas cosas aquí para darles, para que se lleven, para regalarles. Y, pues, entonces, miren, eso fue lo que nos regaló. Miren, están en buenas condiciones. Es que, unos ventiladores, unos abanicos y unas luces, miren. Están de lujo, miren. Están bien bonitos estas cosas. Pero, bueno, gente, miren. Qué bonito que nos regalaron esto. No esperábamos, pero fue algo como sorpresa, ¿no? Que alguien nos miró ahí y, pues, nos regaló tantas cosas aquí. Hoy está Mayas, está llegando para acá. Bueno, mi gente, entonces, ya están Mayas ahí. Ya está llegando Mayas. Mayas está llegando para aquí. Ahorita viene Mayas allá, fue a dar la vuelta, ya que nos quedó un poquito lejos para entrar. Y, entonces, Mayas está llegando. Está llegando con la troca. Van a levantar todas estas cosas que nos regalaron. Usted puede ver aquí. Pues, no es como les digo, no esperábamos esto, pero nos lo regalaron. Esta Mayas no va a poner los guantes para levantar esto. Entonces, vamos a abrir esto para guardar. Muchas gracias a usted, gente, por estar aquí viendo. Pues, nos regalaron cosas muy, pues, interesantes, ¿no? Como este. Algo como sorpresa, ¿no? Que no esperábamos que la persona nos mirara ahí levantando el pianito este. Yo pensé que nos iba a regañar. Sí, no, yo pensé lo mismo. Fue muy amable, pues. Sí, fue muy amable. Entonces, estos son los... Las partes, los abanicos, ¿no? Sí. Sí, están listos ya para regalarse. Y, pues, estas cosas aquí, miren. Están brillositos, están bien limpiecitos, miren. ¿Qué piensan? Bueno, esas cosas, como no son pesadas, Mayas se está haciendo solito. Ahí estamos. ¿Y por qué no me van a hacer? No se preocupe, pero usted no va a salir. No, 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 pensé, no va a hacer. Ok, a lo mejor le ponían nervioso también. O a menos que quiera salir, pues, le enfocamos. Ok. Ahí en lo que Maya se está jalando todo. Sí. Tenga mi canal en YouTube. Solo que miro, que levanto, lo subo y lo subo en YouTube. Ahí estamos, Maya está jalando todo. Está encaramando todo ahí a la troca. Pero, bueno, gente, mire, estamos... Tenemos dos más todavía que Mayas no ha llevado. Y ahorita, mire, Maya, cómo hace. No, no, están muy pesadas, ¿no? Mire, ya se nos está llenando aquí. A ver cómo puede cerrar. A ver si era listo, ¿no? Vamos a ver, lo voy a cerrar aquí. Ahí estamos. Sí. Son como estas lámparas, ¿no? Sí, son como lámparas. O, no más que tenía una lucecita, un bombillo, que se bombillo, no sé cómo se dice, pero se cayó ahí. Dice que no, sí, pero... Ahí lo podemos cerrar. Sí. No, no, es más de piso. El otro, el último. El último. Yo troqué, el último. Vamos a ver. Miren. Está limpio. A ver, mi gente. A ver, parece que... ¿Qué opinan ustedes respecto a esto? Miren, están bien bonitas, miren. Bien bonitas. Ustedes saben que cuando la gente tiene... Bueno, ese señor es encargado de los apartamentos. Como que, pues, no les interesó tener más esto, pero para nosotros esto es un tesoro. Bien. Es cuestión nomás de arreglarlo bien ahí. ¿Verdad? Ahí quedó. Ahí está. Ya lo más lo amarramos bien, ¿no? Para que no. Lo amarró ahorita. Sí. Bueno, amigos, entonces, muchas gracias por estar aquí. Nos lo pedimos, Pablo, que ya está lleno de esto ya. Sí, ya se llenó. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué opinan ustedes? Un comentario. Y a ver qué. Cómo ven ustedes las cosas. Lo voy a repetir aquí en la esquina. Aparecerán más videos. Más videos. Si ustedes quieren seguir viendo videos, los voy a poner ahí. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, gente, por estar aquí. Entonces, ustedes fueron testigos aquí de lo que el señor estaba hablando también, ¿no? Así que, muchísimas gracias. Dejen un comentario respecto a esto. Y nos seguimos viendo. Nos vemos, entonces. En el próximo video. Nos vemos pronto. Chau.